Mira Soy la definición de lo que es el latino Combino los estilos muy defino cuando rimo Si los pongo a lloriquear solamente cuando fino Imagina esa pelota que se forma si les tiro Yo llevo años pagándome mi comida Y a mi una mención tuya no me va a cambiar la vida Preferiría grabar una canción constructiva Pero a ustedes les da miedo, me te mando en la movida Y mi huevón que fuera, como te encanta la bladera Y cuando te toca sacar la cara, cagas la bandera Ni a ti ni a tu dijera, les contienen que aquí afuera Se te prende un zafalancho con un rapper ya de cera Quieren la sopa pero dejan la verdura Te acuso públicamente de apropiación de cultura Porque atrévete, era pa' meña cintura Y de repente un día te dio por creerte el don de la escritura Me lo jura, nah, ni pa' tanto Calle 13, esto va a dolerte tanto Yo voy a zoa contra cualquier phantom A mi no me gana nadie menos un rapero blanco Y perdón que te diga Calle 13 Es que de todos tus nombres el que más recuerdo es ese Calle 13 era Jeno, René dice estupideces Tu hermano se es artista, lo tuyo son los sandeces El pedacito donde tiraste la puya Te quedo bien cabrón, me alegra mucho que al fin fluyas Porque tus últimas tiraderas fueron tan chullas Que hasta me quedé dudando si tus letras se son chullas Y obviamente tu carrera no termina Y tus 180 gramas me seguirán en tu vitrina Pero cada vez que escuchas mi nombre en cualquier esquina Ni un blindaje evitará que yo te hiera la autoestima Porque el egocentrismo te rebasa Pude notarlo el día que me invitaste a tu casa Fuiste muy educado, me atendiste en tu sala Me ofreciste una cerveza de esas tuyas que son malas Un día me mandaste una pista pa' que rapeara Y cuando mandé el verso más nunca dijiste nada Yo nunca te jugué por tu actitud acomplejada Y por un simple chismecito de una me tiras la mala Bueno ahora te la calas Ni el primero ni el segundo, el tercero El tercer venezolano que te extraña el agujero El primero fue NK, el segundo fue cancerbero Y después se los mamaste a los dos porque te jodieron Eres tan malo de rapero Que te podría matar con el flow de todos los que te cogieron Pero hoy no te matas con suño, el maíz del pastillero Y te va a matar capela, mamacuevo, el fristalero Que dijeron con toda nuestra fucking maquinaria Compramos hasta la fucking cultura si es necesaria Compramos unas voces de una personalidad legendaria Y armamos una canción super interplanetaria Tu sabes bien a lo que me refiero Pero no todo en esta vida se compra con el dinero Y ni que te armes un tema con tu pack y cancerbero Te vamos a respetar porque tú no eres rapero Porque tú no eres rapero Nero Y a lo que me refiero 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 Y a lo que me refiero